Que sois más riquiños vosotros Que cosas me decís en los mensajes Que me pongo roja Que me enviáis cada mensaje me decís unas cosas más bonitas Vamos, es que tengo la mejor audiencia del planeta Que sois una monada todos Me gustaría conoceros a todos, uno por uno pero no puede ser, así que bueno pues os hago este vídeo para desearos mi cutre árbol y yo desearos pues felices fiestas feliz 2020 feliz nueva década que espero que esté llena de éxitos para todos y muchísimas gracias por estar ahí y por todo lo que me habéis dicho sois lo mejor así que comenzamos el haul de regalitos de navidad y ya veis entre todas estas cosas que es lo que me ha traído papá noel que hay cosillas de harry potter de exploradores de yo que sé cosas muy variadas así que vamos vamos a empezar y sé yo que en este canal hay muchos aventureros y aventureras así que lo primero que os quería enseñar era este libro que se llama Exploradores, cuadernos de viaje y aventura que ya veis que es así bastante gordito por detrás es así y tiene dentro un montón de historias os voy a enseñar ahora el índice que tiene un montón de exploradores también incluidos mujeres que en la época era bastante raro pero alguna exploradora también hay son historias bastante interesantes la verdad que las historias valen más que los dibujos en sí vienen un montón de ilustraciones un montón de fotos de los diarios que utilizaban os lo voy a enseñar así por encima porque tengo miedo de incumplir derechos de autor y esas cosas pero ya veis que el libro es bastante bonito es muy inspirador así que si hacéis diarios de viaje vosotras también y vosotros yo creo que os puede gustar sobre todo por las historias escritas incluye los famosos viajes al polo sur a África por glaciares por el Vesubio por países asiáticos bueno la verdad que tiene un montón de historias los siguientes regalitos son de Harry Potter porque es que no puede faltar algo de Harry Potter porque me muero yo con Harry Potter y toda la decoración esta ya lo sabéis voy a abrirlo para que veáis como es este es un adorno pues o para colgar de una pulsera o algo así pero yo lo voy a utilizar como siempre para diarios para decorar así las portadas o para colgar en las gomitas de los Midori y bueno a ver lo que se me ocurre y esto que viene en esta caja pues es un llavero y seguramente le quitaré la parte la parte de la anilla del llavero para hacer otro adorno para también para diario de viaje o para un scrapbook o algo por el estilo por cierto esta varita es la de Dumbledore porque la forma me parece la de Dumbledore pero el color es un poco raro bueno no sé ya me diréis y esto que viene a continuación pues son unos Faber-Castell unos policromos que son unos lápices de colores pero bueno para hacer tienen bastante carga de pigmento entonces bueno pues hacer más cosas que con unos lápices normales alpino bueno me gustaría mucho hacer un vídeo sobre estos lápices y cómo se usan porque yo de momento no sé usarlos entonces todo lo que vaya descubriendo me gustaría ponerlo en un vídeo para que sepáis cómo se hacen degradados con estos lápices y demás estos son los 36 colores que vienen en esta caja es lo mínimo yo creo para poder pintar un poco y hacer algún degradado y demás pero hay cajas mucho más grandes pero yo creo que para empezar está bastante bien en este librito pues te viene un poco qué cosas se pueden hacer con estos lápices pero esto os lo contaré en un vídeo aparte y al final de este librito vienen aquí todos los colores como se llaman los números para que puedas comprarlos por separado porque en las tiendas de arte los venden por separado también y claro no me podía yo aguantar sin estrenarlos así que hice una nueva página del bullet journal hice esas sombras que veis en las letras marrones están hechas con un policromo marrón y estos son los 36 colores que incluye esta caja y como estamos hablando de lápices pues papá nobel es muy gracioso y me trajo este afil a lápices con forma de nariz bueno y estos son unos clips con forma de cabeza de reno con esos cuernos que me encantan y miradlos de cerca que son muy bonitos me encanta el color para decoraciones vintage y para ponerlo en diarios y en el midori en el bullet journal yo creo que me van a encantar mirad como quedan en el bullet journal que quedan ahí los cuernecillos saliendo por fuera me encantan y esto que viene ahora son un montón de pegatinas es una libreta llena de pegatinas para poner en la agenda para poner en el bullet journal o donde quieras ya veis que tiene pegatinas ahí para las vacaciones para los exámenes para ir al spa para ir al cine para recordarte todo lo que tienes que hacer los cumpleaños las cenitas con alguien las fiestas todo con estas pegatinas no se te puede olvidar nada ni siquiera ir al dentista también vienen los nombres de las semanas los nombres de los meses y además tienes un abecedario al final para poner las palabras que tú quieras ah y lo siguiente es este set de caligrafía que son todo plumines flexibles para hacer caligrafía inglesa de este tipo trazo fino y trazo grueso tiene estos plumines flexibles tiene ahí uno para hacer rayas tiene este por ejemplo que es muy raro que tiene depósito estoy deseando estrenarlo y creo que estos plumines son perfectos para hacer un vídeo de caligrafía con acuarela para enseñaros a usar este tipo de plumines con acuarela sobre todo las acuarelas metalizadas las doradas las plateadas que son preciosas y quedan genial sobre el negro además estos plumines son muy originales porque tienen unos colores preciosos y también tuve la suerte de que me regalaran este libro que es de navegantes es del mismo autor que el primero que os enseñé son cuadernos de bitácora sobre todo y es más pues dedicado a barcos animales marinos mapas islas también tiene un montón de exploradores ya veis todos todos los que tiene ahí en el índice y os lo voy a enseñar también un poquito por encima y como siempre os dejo abajo toda la lista de materiales que os he enseñado por si acaso queréis regalárselos a alguien o para vosotros mismos espera espera que a lo mejor hay gente que no sabe qué es eso del cutre árbol pues el año pasado estaba yo por estas fechas enseñándoos mi árbol que es mega cutre o sea es un árbol de 6 euros del carnet super cutre que de hecho está encima de mirad veis ahí que está a ver si lo veis está encima de una mesa de lo cutre que es que no llega al suelo entonces yo lo decoro así con cosillas de papel y bueno estas cosas porque con el peso de las bolas pues no puede el caso es que mi cutre árbol y yo salimos el año pasado y por estas fechas teníamos 500 suscriptores y yo estaba la mar de contenta y imaginaros como estoy este año que tengo casi 2.700 muchísimas gracias por estar ahí besos pa' todos que sois lo mejor es que vamos me muero con vosotros y recuerda que me haces inmensamente feliz si me das un like y si te suscribes aquí en este botón y si sigues viendo vídeos en este otro hasta el próximo día